¡Buenos a todos! ¡Bienvenidos una vez más a ASTRONY! Bueno, y aquí, efectivamente, aquí estamos una vez más Bueno, el caso es que dimos la vuelta al mundo, literalmente O sea, me recorrí el Polo Sur, luego fuimos al Polo Norte Vi prácticamente todo lo que había por fuera, o buena parte de ello Así que ahora nos toca ver lo del fondo, lo de abajo Sí señor, echa tu un bailata, crack Mira, hop, bye Bueno, es un salto más de contento, ¿no? He hecho un bailecillo Que no salude, que te estés un bailecillo Ahí lo tienes, sí señor, muy bien Vale, pues lo dicho Tengo 8000 puntos, 8000 bytes de estos para poder investigar cosas Así que vamos a ir a ello Bueno, lo primero de todo que quiero investigar Y es, os lo voy a enseñar el porqué Esto, no... Esto, por ejemplo, dice, resina, necesario Dice, producido por centrifugador de suelo Dices, ¿qué es un centrifugador de suelo? Que no tengo ni idea Pues vamos a descubrirlo ahora mismo Nos venimos por aquí... Y creo que era este, ¿no? Centrifugador de suelo Y luego, ¿qué más teníamos? Laboratorio de química Cerámica, vidrio y trusteno Bueno, trusteno todavía no tenemos Vale, vamos a ir al centrifugador de suelo Y lo vamos a aprender Porque compuesto tenemos aluminio Es cuestión de conseguir Vale, y es una cosa que ya tenemos aprendida Luego nos vamos al tier 1 Ojito, que estos son 8000 puntos, ¿eh? El oxigenerador portátil son 8000 bytes O sea, flipas, ¿sabes? Bueno, de aquí teníamos cosas importantes Lo primero de todo Teníamos la bombona Que intentaremos construir alguna Ahora sí podemos Luego tenemos la baliza Que se puede aprender Vamos a ir aprendiendo cosillas Aprendemos la baliza Tenemos para hacer Loot de trabajo Un empaquetador También aprendemos a hacer empaquetador Vamos a ir aprendiendo poquito a poco Como os dije, las cosas Que no nos viene nada mal Bueno, el oxigenador portátil ya Ya andaremos Como en la base tenemos un poquito justo de energía Aunque a lo largo del camino encontré mogollón de cosas Es bueno Que Porque para Es que para los modificadores Necesito zinc Y zinc no tenemos De momento Porque hoy quiero bajar la cueva A ver qué se encuentra Qué se cuece en las cuevas En el mundo subterráneo Entonces, tenemos varias opciones Tenemos un panel solar Que es con cobre Que igualmente no tenemos Pero bueno Vamos a ir aprendiéndolo también Luego la turbina también Con vidrio Vale, ¿qué más tenemos? Célula de energía Batería pequeña De litio 1500 Aprendemos Y antes de que siga aquí Aprendiendo cosas Como un obseso Tengo dos opciones Tenemos dos plataformas ¿Vale? Porque estamos usando plataformas pequeñas Y me interesa ya usar una grande En condiciones ¿Vale? Entonces tengo la plataforma B Que tiene para poner algo en medio Y dos cosas a los lados Que me viene muy bien Porque como veis aquí Sería como Esta Esta es la plataforma inicial Esta pero un poco más grande Porque tiene dos huecos cada lado Tiene un punto y un punto Entonces vamos a aprender Esta que con 3D resina La podemos hacer Y dejaremos Cuando tengamos hierro Pues aprenderemos esta Que además son 2000 Ya no sé De 8000 a 3500 En un momento, ¿eh? Y hemos dado 4 click Así es la cosa Vale Entonces Vamos ahora poco a poco Bueno Eh... Resina De momento Nada A ver Baliza Baliza Necesitamos cuarzo Y vamos a venirnos aquí A este rincón Porque aquí tengo Cosas que he ido encontrando Por el camino A ver Esto es cuarzo ¿Vale? Entonces puedo hacer una baliza De momento Podría hacer una baliza Vale A ver La luz de trabajo Necesito Cobre Y creo que teníamos Efectivamente Uno de cobre Ya refinado Incluso Teníamos cobre Bien Maraquita Que para hacer otro de cobre Esto No sé si nos va a dar con uno Pero lo vamos a intentar Se pone A ver Crack Ahí Se pone en el fundidor Ahí Pero ves que la energía Tenemos lo mínimo ya Así que hay que dar caña a esto Para tener más energía A ver No empujas las cosas Crack Vente aquí Sigamos aquí Entonces Tenemos para hacer una luz de trabajo Dale caña Hacemos luz de trabajo Y los generadores estos Los vamos a ir dejando por aquí Uno Dos Y Tres Ahí Los tres de momento Ahí se van a quedar Vale Ya tenemos una luz de trabajo Que mira Se nos ha puesto ahí Perfecto Y ahora como veis Si no notáis La diferencia La vais a ver Se ilumina bastante más De hecho Si nos lo quitamos Mira como ¿Ves? Solo ilumina Donde apunto yo Nos la ponemos Pum Ilumina todo el área Perfecto Ya tenemos una luz Para poder ir abajo Y ver un poquito más Estas también se pueden Poner en el suelo Me imagino ¿No? Si Se conecta con electricidad Perfecto Vale Tenemos una cosa hecha A ver El empaquetador Necesito grafito ¿Esto era grafito? Si Bueno pues nada Y hecho Dicho y hecho Nos ponemos un poquito De empaquetador La empaquetador La verdad es que No se muy bien Donde se pone Si se pone aquí Aquí se puede poner Aquí Ahí no me deja ¿No? Que esto te vayas Vale Si lo pongo Aquí por ejemplo Se comprime objetos En paquetes Vale Y entonces A ver Yo lo pongo aquí No, no Vale Yo lo pongo aquí Y puedo empaquetar A ver Crack A ver como funciona El empaquetador ¿Vale? Por ejemplo Si yo pongo El empaquetador Aquí Es que no se como funciona El empaquetador Vamos a soltarlo en el suelo Yo lo pongo aquí En el suelo Y ahora pongo Por ejemplo Un compuesto Aquí encima ¿Podría ser? Hombre Por ponerlo He puesto Dicho queda Pero Pero no tiene pinta ¿No? Y si lo pongo Por ejemplo En este hueco Ahí Vale Y ahora sí Ahora cojo Eso es Guarda esto Cogemos esto Y esto Nada ¿No? Es que dice Empaquetador Comprime objetos En paquetes A ver Está guay ¿No? Pero como leche se usa Vamos a hacer una cosa No vamos a ponerle Empaquetador Aquí claro Es que lo suelo Sería ponerlo aquí Pero como está eso Pues lo vamos a poner Aquí arriba Aquí arriba no Aquí abajo Vale Empaquetador Ahí queda Ya veremos a ver Para que Como lo usamos Y como se nos da la cosa Vale Entonces Más cosas Tanque de oxígeno Nos viene muy bien Necesitamos vidrio Y creo que teníamos Vidrio 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 no tenemos ¿No? Ojo Que nos ha dado uno de Ah pues mira Nos ha dado uno de cobre Y esto es amonio Y vidrio No tenemos Todo esto es amonio ¿No? Si Esto si lo ponemos aquí Como es natural No da nada Perfecto Vale pues necesitamos Encontrar algo para vidrio ¿No? Porque esto que es Refinada así Oye ¿Qué puse aquí? Ah si puse aquí el vidrio Tú Entonces claro Espérate 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 que hacemos lo mismo Metemos El vidrio aquí Nos hará uno de vidrio Con lo cual Lo podemos hacer un tanque Perfecto ¿Qué más tenemos? Generador pequeño Nada Panel solar pequeño Con uno de cobre Ah bueno Pues si está mal Pero Espérate ¿Por qué? ¿Qué se necesita para hacer? A ver Resina Cámara de investigación Fundidor Centrifugador de suelo Necesito uno de aluminio Y compuesto ¿Qué tal aluminio tenemos? Vale Tenemos la terita Y zinc Y cerámica refinada Ok Pero la cerámica refinada La vamos a coger Y la vamos a colocar Tal que allí Vale Y aquí que me ha dado Uno de vidrio Vale Panel solar pequeño Generador pequeño Tanque de oxígeno Venga Un tanque de oxígeno Que no vamos a ir muy abajo Y lo necesitamos Vale Y se nos rellena Perfecto Vale Tenemos célula Tenemos el cobre Lo ponemos aquí Esto lo ponemos aquí Vale Entonces hemos dicho Que tenemos para hacer Un panel solar Esto era cobre Necesitamos aluminio Para lo otro Y esto es cerámica Y esto es cerámica Vale Turbina de viento Necesitaremos vidrio Pero bueno Yo creo que más o menos A ver Esto si lo ponemos Ahí Perfecto Y la landerita Para uno de aluminio Ok Vale Entonces hemos dicho Que aquí Para el centrifugador Necesitamos Un aluminio Que se va a hacer ahora Y dos de compuesto Y el compuesto Era esto Vale Pues vamos a ver Si yo pongo Uno tal que aquí El otro tal que aquí Y el de aluminio Es así Y lo que está haciendo Ahora el de aluminio Pues en cuanto acabe Lo metemos Vale Que más cosas Puedo ir investigando Porque claro Tengo 3000 bytes Esto era De la dinamita Polvos explosivos Polvos explosivos Todavía nada Esto son los 8000 Todo lo que está en azul Es lo que tenemos Vale Y de gris Lo que podemos Y el tier 1 Quitando Las modificaciones Que aún no puedo Porque no tengo zinc Yo creo que está Bastante bien la cosa Del tier 1 Lo tenemos prácticamente hecho Vale A ver Dame aluminio Que lo ponemos aquí Vale Y me pone El centrifugador Directamente Vale Yo para Para darte a comenzar Así del tirón Podría Esfesas Mira Tengo que darle aquí Imprimir Vale Pues vamos a hacer El centrifugador De suelo Vale Ahora quiero quitar Ahora Vale Entonces Vamos a necesitar Más energía Si cabe Entonces Vamos a hacer El panel solar Porque claro Vidrio no tengo No tengo más Por lo menos Entonces Pues lo dicho Vamos a hacer Un panel solar Chiquitillo Lo engancharemos aquí Si se puede Y que dé Un poquito más De energía Mira De hecho Nos hemos quedado Sin Sin energía En ese momento Vale Vamos a ver Quitamos esto Lo ponemos aquí Y dará Un poquito más O que sea poquito Pero algo más dará Ese es el zinc Que lo vamos a quitar De aquí Y lo vamos a poner Ahí Ok Pues tenemos el paquetito Que lo vamos a abrir Y vamos a ver Que es esto A ver Que es esto Vamos a poner aquí En el lateral Porque yo me imagino Que si lo pongo aquí Ah no Va encima de una plataforma Amigo Va encima de una plataforma Vale Y Ajá Aquí plataforma No tengo más ¿No? Fugio Vale Si quiero hacer La plataforma grande Necesito dos de resina Vamos a coger Todos de resina ¿No? Ese era compuesto Este era orgánico Vale Y la resina Si no recuerdo mal Debía ser la amarilla Y vamos a probar Cuanto aguanta el oxígeno Para cuanto nos da Vamos a ver Ah bueno Aquí es lo que excavamos Yo no sé si buscar Porque Las cuevas Estaban bastante lejos Las que había naturales Entonces No sé si fabricarme una Aquí cerca No sé Estoy ahí En un sinvivir Vamos a ir cogiendo Por aquí Esto es resina Un poco más Y voy a dejar descubierto Tardamos en picar la piedra Un mes y medio ¿Sabes? Una más Por aquí A ver A ver Vale Me ha marcado A mí solo Nada Vamos a irnos de aquí Porque para picar esto Madre mía Tres días ¿Sabes? Tres días Bueno El oxígeno Me ha aguantado Hasta ahora mismo O sea que Te da para un margen Vamos a ir volviendo Para no tener sustos Que luego me despisto Y no veo a la que se lía La que se lía Es pequeña Vale Vamos a ver por aquí Vale Yo creo que O una de dos O buscamos cueva Y aquí atrás Vamos a hacer una cosa Te voy a dejar la resina Se me va mucho la olla ¿Sabes? Tengo solo una No llega a hacer dos Parecerá el orgánico El otro tal Me parece que por aquí atrás Había resina Si no recuerdo mal Cogemos unas cuantas A ver Este es el compuesto Se me ha rellenado ya El cacharrillo Esto para investigar No va a venir bien Estaba ahí Y a ver Me suena por aquí Haber visto resina Lo mismo me lo estoy inventando ¿Sabes? Que tiene toda la pinta Pero bueno Tiene que andar muy lejos La resina ¿No? A ver Creo que del lateral Cogimos Pero ya cogimos bastante Escameamos por aquí Bastante en la montaña Vamos a echar un vistazo Vamos a ver A ver Por aquí creo que quite bastante De hecho no me sale Ningún simbolito Ah A ver Me parece que es el de compuesto ¿No? A ver si me aprendo ya de una vez Los dibujitos Si esto es compuesto No, no, no Vamos a buscar Resina En condiciones Como Dios manda Aquí Vale, vale, vale Ok A ver Necesito más resina De todas maneras En algún momento de la vida No sé cuál Pero en algún momento de la vida Me pondré en plan A coger recursos a saco Una vez sepamos Y descubramos Dónde están Cogeré recursos a saco Para luego poder avanzar Más rápido Me estoy cargando Pero la montaña Literalmente Ya por aquí hay más Vamos a alejar Ahí Aquí mucho mejor Así lo vemos Guay Vamos Un poquito más Venga Si lleno un stack más Y nos largamos de aquí Venga Uno ¿Qué te cuesta? Juego Pa Dame uno Aquí, 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 aquí Bueno, es el orgánico Dios, que me cargo la montaña entera Bueno, nada, vámonos Qué lastimita Bueno, vámonos No me entretengo más ¡Hop! Ahí vamos, ahí vamos Ya se nos hace de día Perfecto Vale, ponemos una resina Ponemos otro aquí Y hacemos una mesita grande ¡Olé! Vale, ahora hacemos la mesa La enganchamos aquí a la izquierda Donde está esto Esto lo podemos tirar por ahí de momento Ahí Porque para lo que sirve y nada Vamos a ir grabando mientras Así aprovechamos Hacemos un dos por uno Que luego pasa lo que pasa Antes de que saliese la... El juego completo y terminado Había tormentas de arena Que todo lo que llevabas suelto por ahí Se te perdían Suerte que las han quitado Y de momento podemos tirar cosas por ahí Por el suelo Vale, pues plataforma grande Eso encima Eso lo movemos por ahí Ahí está Que así Ven, quita yo Ahí Chupamos una cola a otra Y vamos a ver Qué se hace con esto A ver Compuesto Resina Orgánico Arcilla Cuarzo Grafito Amonio Vale, estos son los que se puede poner ¿No? O sea, estos son compuestos que se pueden poner Entonces yo por ejemplo Cojo un compuesto natural Vamos por partes ¿Dónde se pone? Ah, se pone arriba Vale Entonces He puesto un compuesto Compuesto Cero por ciento Separa recursos Del suelo A ver si pongo Un poquito A ver Hola Ahí Si pongo grafito El compuesto natural No me dice nada Si pongo el orgánico Porque a ver Esto según dice Compuesto Cero por ciento Resina Orgánico Arcilla Cuarzo Se supone que si yo pongo aquí algo Me lo separa en todo eso Por ejemplo Este si lo fundo Hace carbón Si yo lo pongo aquí Probemos cosas Probemos cosas Si yo pongo por ejemplo Este Amonio ¿No? Esto es Amonio Que es un recurso natural Arcilla Cuarzo Grafito Pero no se puede hacer nada con esto ¿O qué? Pero bueno Energía se supone que le da Esto mía ¿Y con qué será macho? ¿Qué habrá que ponerle? Lo sé No me queda claro Con el grafito No es Con el compuesto Este Compuesto Cero por ciento A ver Aquí hay que ponerle algo Para investigar Y aún no sabemos No sabemos qué es Lo descubriremos Lo descubriremos En el caso Vamos a ir a lo que vamos Que me estoy entreteniendo mucho Vale Vamos a buscar una cueva Y para eso necesito anclajes Y para eso necesito anclajes Entonces Es lo que puedo pasar Vale Esto no se puede poner aquí ¿No? Si yo pongo aquí Empaquetador Y el contenedor encima Que en la naranja de la china ¿No? Bueno Paquetador no lo llevamos Y ya vemos lo que hacemos Con ello Vale Tenemos esto por un lado Una baliza Con cuarzo Que no tenemos Luz de trabajo Ya está Empaquetador Listo Tanque de oxígeno Tenemos uno Me molaría otro Pero no tenemos vidrio Y Generador pequeño Nada Panel solar Turbina Batería Hacemos Otro lote de anclajes Y una de dos O nos fabricamos una cueva O O nos vamos a una Yo no sé si coger Y cavar en este agujero Hacia abajo Por el hecho de tener La cueva cerca Ya que no tenemos Un vehículo así Que digas Está guay A ver Eso es Vamos a ver Los anclajes Y ahí iremos descubriendo Poco a poco los demás Vale Pues yo creo que vamos a hacer Aquí la cueva Del tirón Descubrimos ahí un poquito Vale Para que sepamos Que aquí había más Vamos a poner la cámara así Porque ojito La cueva Tiene que ser Con una buena rampa De hecho Y si pongo Eso es Estoy bajando esto Sí Cuidado 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 Vale 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 Esto Me hace Una pared Que te cagas ¿No? Esto a plan Que esto agüita ¿Eh? A ver Entre los giros De cámara Y demás Vamos a hacer Una especie De rampa Ancha Si yo ahora la plano Eso es Es un poco empinada También te lo digo Es muy empinada Vamos a bajarlo Un poquillo más Hay que Sí, sí Mucho orgánico Venga Es difícil Hacer esto No os creáis Esto es como Muy empinado Demasiado Vamos a subirlo De hecho Vamos a hacer Una cueva más grande Por Dios Más resina Más resina Menos mal Que tenemos La bombillaca Esta enorme La luz de trabajo Esto me está pidiendo Oxígeno Hace meses Y yo Estoy aquí A lo mío ¿Sabes? Bueno, bueno, bueno Casi, casi La palma No más que tenemos El tanque de oxígeno Me centro aquí En la excavación ¿Sabes? Vale A ver Cuidado con los giros De cámara Cuidado con los giros De cámara Así Correcto Mira ¿No os parece Ahora mismo Que en la cámara Tiene O sea En el casco Lo veis En la visera Como una calavera Mira Como los ojos Aquí El hueco De la nariz La boca Los dientes Bueno, bueno, bueno En fin ¿Iremos hacia la muerte? ¿No iremos hacia la muerte? No, no, no Quieto, quieto, quieto Vamos a ampliar Un poquito aquí Lo que viene a ser la cueva A ver Se hancha por aquí Bien Que aquí hay plantas Que flotan Como estas de aquí No puedo, no puedo Vamos Estos son setas, ¿vale? Esto que veis aquí Son champiñones Son setas Es orgánico Pero la verdadera historia Es Vamos a hacer No, a ver Esto es lo malo La cámara A ver Puedes alejar Ahí Aleja, aleja cámara No me alejas más No por Por esto, ¿no? Pues si no me la alejas más Por esto Lo hago más grande A ver Ahora me la alejas más Sí, perfecto Pero de poco me sirve Bueno Vamos a ver Hay que hacerse una rampa Vale Madre mía Los constructores del infierno O del averno Una bajada para abajo Ole Vale, listo Y tenemos una bajada Más o menos segura Eh, vale Vamos a poner ¿Por qué te me pones a bailar ahora? ¿Estás súper contento? ¿Todo happy o qué? Vale Vale, enganchamos Aquí uno Me parece perfecto Vamos a enganchar Aquí otro Y desde aquí vamos a empezar Primero a quitar esto Que esto explota, ¿vale? Y como estemos muy cerca Nos mata El tirón Eso me lo he llevado Y ahora lo quitaremos Ok Sí, quítame esto Que me molesta para la cámara Ojo ¿Lo escuchas como pasos? O es cosa mía O es algo que está botando por ahí Por ahí Eso ahí Hay que mirar bien los laterales Al fondo Que una de estas Como explote La hemos liado, ¿eh? Así que vamos A estudiar esta Que necesitamos más puntitos Vale, vamos a ver Ahora por este lado Vamos a quitarlo Ya tenemos un montón De compuesto aquí Pero no hemos venido A por el compuesto Hemos venido Precisamente A por todo lo que Cuidado ahí Como suena, ¿eh? A lo que no es compuesto Vale, esto tenemos energía Con los generadores de arriba Quizá podamos hacer algo Pero de momento Vamos a investigar un poquito Sin perdernos Vale, importantísimo Sin perdernos Vale, la cueva parece Que sigue por aquí Y va hacia el fondo Por aquí tenemos una vía Qué guapa la cueva, ¿no? Cómo se genera ahora De bien Esto Vamos a subirlo Un poquito más A ver Quita bien esto Quita eso Vale, ya tenemos la rampa Perfecta De hecho quiero poner Aquí el último anclaje Y nos ponemos otro por aquí Vale, por aquí tengo parada Hacer mucho masacraje Con lo cual me mola Vale, esto es A ver, ¿qué es esto? Tenemos la primera ya Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué hemos encontrado? Lo primero Hay que cavar bastante más Que tendremos que ser La terita Y la terita era Aluminio Vale, vale, vale Acordaos La terita, aluminio De hecho, ¿qué hay aquí? Esto hay que tener cuidado Que mira cómo cae Y te da una de esas Y te has quedado en el sitio ¡Ole! ¡Ole! ¡Uf! Vamos, vamos Trinca, trinca, trinca Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Ya tendremos tiempo De reconstruir el suelo Trinca aquí Que vamos a ir dejando Como si no hubiese un mañana Vale, contra más coja ahora Menos tengo que coger luego Bueno, pues después de coger Bastante De hecho, yo creo que por aquí Puedo hasta rascar un poco más Bueno, bueno, bueno Increíble He llegado Es que estoy tapando un poco Porque veo que me voy a caer Estoy así en plan ansia, ¿sabes? Recogiendo todo lo que puedo Vea, al final me caigo Y es que ahí abajo ya hay suelo De... De mete tú a saber Qué y quién, ¿sabes? Entonces vamos a hacer un poquito Por aquí En plan cimiento, ¿sabéis? Cómo funciona la cosa, ¿no? A ver Tapa esto bien En condiciones Vamos a aplanarlo Ahí que se vaya juntando Ahí, ahí, ahí Júntate todo Tapa el hueco Y luego ya aplanamos Como sea Lo cogemos de aquí Por ejemplo Ahí Aplanamos bien Bueno, aplanamos Lo mismo por ahí No sé si la estoy liando más Que... Uf, cuidado A ver ¿Ves? Es que Por un lado la estoy aplanando Y por otro lado la estoy liando Soy así Entonces si yo quiero Vamos a cerrar eso así Vale, ya le... Tengo que pillarle el tranquillo A esto Bueno, más o menos La cosa se queda tapada, ¿no? Que es lo que me interesa a mí Vale Ya está, ya está La cosa se queda tapada Vamos a seguir Por este lado, por ejemplo Vale Hemos conseguido un montón Que por cierto Voy a vaciar el inventario Y ahora veréis lo que he estado haciendo hasta ahora ¡Madre mía! Mira, 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 mira Del tirón De una Lo que hay Ya está Y en la pistola tengo más Me digas que Que por una No tengo más De hecho voy a coger un poco de compuesto Que sea de aquí de las paredes Voy a hacer más anclajes Que lo vamos a necesitar, ¿sabes? Estoy viendo que lo vamos a necesitar Vale A ver, anclajes Hacemos uno Voy a hacer otro más Vale, ya está Ahí del tirón Nos enganchamos aquí Y avanzamos un poquito Vale, a ver Ahí, tapa Tapa, tapa Que no quiero ningún susto Ahí Que podamos pasar bien ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡Choprecha! Un modificador estrecho Aumenta de herramienta de terreno Bueno, 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 bueno Espera, espera, espera Vamos a quitar el canelo este Estrecho Ah, se supone que El segundo circulito que hay No, de hecho Bueno, es que no se puede ver El segundo circulito Es lo que me ha aumentado Yo creo Si yo Si yo lo quito ahora Ah, no Así es mucho más ancho ¿No? A ver Así es Más grande No, más estrecho Es más pequeño Claro, claro, claro Y así es más pequeñito Por ejemplo Para cavar cosas Concretas ¿No? Dices No, quiero cavar solo este agujero Ojito, eh Ojito que lo hemos metido Para adentro Pues cava solo eso Vale, vale, vale O sea que es un modificador Para cavar más pequeño Perfecto Vale, ¿y qué más hay aquí? Esto que serán Restos, ¿no? Porque es que encima Está aquí medio monge Vale Restos Recuperar Residuos Restos Restos Vale, tengo que tener cuidado Porque estoy cavando un poquito Y las cosas se van hacia abajo ¿Sabes? Mira Vale, eso parece que aguanta ahí Vale Sigamos, sigamos Bueno, sigamos no Vamos a por oxígeno Que me voy a meter para adentro La vamos a liar Y ya verás tú Bueno, por aquí parece que no hay nada Y por ahí hay un hueco Por ahí nada Y por ahí hay un hueco pequeño Para seguir Vale, pues vamos a ir por el otro lado Que es, dijéramos El El inicio que hicimos Por aquí a ver Que se llene Ahí, ya se ha llenado El oxígeno entero Con cuidado Porque como nos llegamos por aquí Podemos flipar Vale Y la cueva sigue por ahí arriba Vamos a abrir un poquito el terreno Y nos fijamos bien A ver hacia dónde Lo vamos a meter Vale, por aquí hay cosas Por aquí hay cosas Vale, vamos a coger Vamos a sacar anclajes Nos venimos juntitos Por aquí Por cierto No quiero perder el modificador Así que lo vamos a dejar ahí Y el empaquetador Casi que también Ahí se va a quedar Vale, enganchamos oxígeno Ponemos anclajes Y seguimos para adelante Olé Olé Vale, cuidado plantitas No hay así gran cosa, ¿no? Por el techo nada Vale, aquí tenemos uno Para estudiar Que me imagino que Los de arriba Nos dan 300 y pico Esto yo me imagino Que nos dará Un poquito más De hecho Vamos a poner Ataque allí Olé Vale Vale, más A ver, lo primero Las plantas Acostumbrarse a matar Esto lo más rápido posible Desenterramos esto Un poco Tranquilo Vale, un generador De energía gratuito Residuos Residuos Esto es una plataforma Residuos No vale para nada Estas son de las que Podemos construir ahora Aquí tenemos Para oxígeno Y aquí nada Residuos Residuos Vale, pues Nuestro gozo En un pozo Vamos A seguir con los enganches A mí sabéis Que se me va la olla Y la liamos Y la liamos Bastante parda Vale Y por aquí no tiene pinta De seguir nada ¿No? Y por aquí tampoco Pero Pero Que no tenga pinta No significa que si hacemos Quieto ratón Un poquito de excavación No quiero hacerla Muy hacia abajo Directamente Para que no sea Muy inclinada La cosa Pero sabemos Que para abajo Hay más cosas A ver la cámara Bueno No iré Justa Por aquí ha salido Que hay algo Puede ser mi personaje Puede ser mi personaje Vamos para abajo Vamos Vamos Hasta las profundidades Del más allá Contra todo pronóstico Bueno pues La cueva va a estar Ojo 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 Matojo Que la cueva está justo Debajo nuestra Así que Vamos a tener que fabricarnos Una subidita De las nuestras Uf Es que Oye No hay una transparencia Por aquí o algo así Que consigamos Con la cámara Nada ¿No? Así en plan Poligoneo No No tenemos poligoneo Vale Nos enganchamos Y vamos a hacer una cosa Ponemos uno aquí Vamos Vamos a ensanchar esto Para que me deje Operar bien Con amplitud de cámara Si liarla mucho también Que me veo venir Vale Pues vamos a bajar Al nivel 2 Vale Viendo que ya podemos Trabajar un poquito A gusto Vamos a ensanchar Aquí abajo Quieto Que la caída Nos puede matar Así que tenemos Que hacer un ascensor Con muchísimo cuidado Vamos a A quitar techo Vale Eso es de la sala Donde hemos estado Ahora mismo Ahí Ahí Reventando techo A tope Bueno 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 No sé si hemos cogido El mejor sitio O el peor Pero el caso Es que despacito Y con calma Vamos llegando Donde sea Vale Ahora hay que mejorar Esto Vale Esto hay que pulirlo ¿Vale? Hay que pulirlo Pero no ha quedado Nada mal Así Háganos ojos De hecho Hacemos así Un poquito Así Otro Un poquito Subimos Un pelín A ver Es una rampa Muy Tal Pero Pero es necesaria Es necesaria A ver Soy yo más rápido Que los botones Vamos Esto Esto tiene su tela Tiene su tela Lo sé Lleva su tiempo Ahí Hacerlo Menos empinado Menos empinado Y rollo escalón Vale Entonces ahora hacemos aquí lo mismo Vale Bajamos abajo Vale Yo creo que si ahora A ver No es Perfecto Esto Baja Un poquito Vale Es un poco empinada Vale Pero yo creo que vale Listo Vale 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 Lo tenemos Lo tenemos Y otro aquí abajo Listo Vale Ya hemos hecho La Uf Esto aunque Aunque no lo creéis Revienta Y te hace pupita Vale De aquí que se puede recuperar De aquí nada Ojo Carbono Vale Te picamos oxígeno Ponemos una más aquí De hecho esta no funciona ¿No? Vale Esta la podemos abrir Con energía Con cuidado Vamos a mirar Todos alrededores Vale Se veían materiales Al fondo Ya no me acuerdo Que fondo era Pero a ver si se veían Ok Vale Mira Esta bajada Ya es Más natural Hasta el fondo Y más allá Pero poco a poco Y con calma Vale Vamos a ir tirando Para acá Por el rollo Ahí De ver la entrada Vale Y así marcamos Donde está Una de las entradas Perfecto Vamos a ir por aquí Dando un voltio Ojo Para investigar Ahí lo tenemos Uy Esa es material Vale Lo dejamos aquí Correcto Esto no se cae Va bien la cosa Por aquí que tenemos Estamos Recordar Cuidado 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 Vale Más hierro O aluminio No era por ahí Cuidado Cuidado Me pasaré Medio vídeo Diciendo Cuidado Pero es que es así Una muerte aquí Puede ser fatídica Vamos para atrás No me gusta mucho Separarme de los anclajes Más que nada Primero porque no es seguro Y segundo Porque tener oxígeno cerca No viene nada mal Mirad donde están Las plantitas ¿Sabes? Ok Mirad bien Por todos lados Esto no es un material No Esto es orgánico Las setitas Las setitas Vale Otra bajada Pues nada Vamos a ver El nuevo material Ese que tenemos Por ahí Este, este, este De hecho Voy a abrir aquí la pared Eso es Para que se vea bien Del tirón Y veamos mejor Las luces que tenemos Eso es Pero no tiene un derrumbe ¿Habrá derrumbes? No creo, ¿no? No tiene problema Bueno, vamos a ver Vale, estamos enganchados Esto hemos dicho Que no hay nada Por ningún lado Todos son restos Restos, restos Rellenamos todo bien Y vamos a trincar La nueva Ah, vale, vale, vale Aquí hay más Vea, por lo menos Un stack Para saber qué es Aquí hay más A ver Que trincamos bien De la pared Aquí bastante Aquí bastante Cuarzo Vale, con cuarzo Cristal O sea, que a tope A tope con el cristal Lo malo de esto Que estamos haciendo Un agujero Que no veas Ole, ole Pero bueno Esto es exagerado Menudo esquilmada Estoy haciendo Menuda esquilmada Vale, esto por aquí Ahí, ahí Cuarzo, cuarzo Para aburrir Uf Bueno, voy a dejar aquí El agujero De hecho Quiero hacer Un pivot aquí En plan de Cuidado, agujero Ya veremos luego Si me acuerdo o no Vale, que tenemos Más por aquí Vale, por allí Hay más cosas Que descubrir Hay plantas Hola, chaval Y yo recogiendo Lo del suelo, ¿sabes? Y mira la que tenemos Aquí liada Cuidado con los agujeros Que son Muy peligrosos Vale Esto sigue siendo Cuarzo Vale Madre mía, niño Todo lo que tiene que haber Aquí escondido Ole Madre mía Cuarzo a tope Cuarzo a tope, niño Cuarzo a tope Ya ves Necesito aquí un trailer Para sacar todo esto Ahora ¿Ese es distinto? No, es lo mismo Cuarzo, cuarzo, cuarzo Madre mía Niño La cueva del cuarzo Ya ¿Uno más? ¿Un poquito más? Vale Y nos vamos A por donde haya oxígeno Que acuérdate tú ¿De dónde era? Allí, allí Allí al fondo Cuidado con este lado Ojo, hemos apurado muchísimo Demasiado madro Que me ha gustado a mí Me he sentido hasta incómodo Uf Vale, 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 vale Me he sentido hasta incómodo Haciendo esto ¡Hola, Virgen! Pues vamos a hacer una cosa Primero vaciar esto Evidentemente Uf Vale Ahora lo que voy a hacer Es ir avanzando En una dirección concreta Incluso Creo que puedo ir hacia abajo Para ver qué más hay abajo Con las cuevas estas Normales A ver De hecho vamos a ir hacia abajo Vamos a descubrir Que se esconde en el inframundo Ole Y vamos a ir por aquí Vale Despacito y con Esto me gustaría quitarlo Vale, vale, vale A ver dónde está enganchado Ahí O sea que tiene un poquito de margen Vale Cuidadito Perfecto Ojo Hemos hecho tope aquí No ¡Ah, amigo! No hemos hecho tope, no Es que menuda hay aquí Liada, ¿sabes? Menuda bajada hay aquí Quieto, 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 quieto Crack Que te vas para el fondo, niño Vamos a levantar aquí Un murete En plan de Por si me escurro Que hagamos tope Y aquí plantamos Otra de estas Por si acaso Y aquí nos va a ocurrir Lo mismo ¿Sabéis? Vale Un poquito En esta parte de aquí Esto lo anclamos aquí A ver Esto Como me caiga La vamos a liar Pero quiero bajar abajo Quiero bajar abajo Y descubrir Lo que hay en ti En tu interior Dios mío Mañana llueve No, lo siguiente Diluvia El diluvio universal Chavales A ver, a ver, a ver A ver Si yo Me hago así Una rampa Circular No tenemos tanto lío ¿No? Ole Ole Quizá aquí sea Un poco ancha O sea Un poco empinada Pero si yo lo hago Todo Más ancho Bueno Ahí ya me he columpiado ¿No ves? Echate para atrás Quitamos esta esquina Ahí Y ahora Suavizamos esto Vale Ahora la historia es Cómo alisas esto Yo puedo hacerme aquí Una especie de No, 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 no Vale Perfecto Vale, vale, vale Vale, vale Y ahora Lo que hago yo Aquí Ya salí Es que el anglaje No No se pierda Va a abrir la cosa Vale, vale, vale Lo tenemos, chavales Lo tenemos Ok No sé si me engancha La de abajo Bueno, no me engancha Bueno, bajamos hasta aquí Un poco rápido Pero luego hacemos tope Ahora Hacemos así Y tenemos la bajada lista Y subir subimos sin problemas ¿No? Esto hay que bajar un poquito Esperamos un poquito Tampoco Tampoco mucho Vale Vamos Vamos a tope Mira, nada más puedo Vale, bajamos un poco rápido Pero está bien El anclaje Lo ponemos aquí A tope Y abajo del todo aquí Ponemos otro Quitamos las plantas Vale, más plantas Que explotan Es una cuba un poco insulsa Ya os lo digo Vale, por aquí no se cae A ningún lado más Por allí tenemos Más materiales Creo que es vidrio Y tenemos un montón de cosas Para investigar Más células de energía Más esto Aunque me estoy cargando De células de energía Y esto y demás Luego al final Tampoco me van a hacer falta Esto que hay detrás Nada, ¿no? Sigue ahí, crack Ojo Filtros de oxígeno Ahí De hecho Filtros de energía Puedo ir dejándolos aquí ¿Esto qué es? Oh, otra luz de trabajo Esta sí me la puedo llevar Tenemos doble luz de trabajo A tope Ahora enchufamos para atrás Para adelante Bueno, aquí más de investigar Bueno, 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 bueno Vale, pongo ahí Otro de investigar Al final Cuidado con eso Ok, trincamos Bueno, aquí no voy a Si voy a tener que dar paseos ¿No? Vale, lo dejamos por ahí Sigo enganchado ¿Verdad? A tope Ojo, ¿y esto funciona? Generador mediano Bueno, bueno, bueno Que tengamos un generador Niño, un generador Vale, vale Generador que Convierte un recurso De combustible De combustible en energía Pero, ah, pero esto es un generador En plan tope, ¿no? Va, va a ponerle carbono Vale, vale O sea que Podemos coger el orgánico Hacerle un carbono Y demás Y bla, 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 bla Vale, perfecto Esto está ahí Estropeado Aquí tenemos otro De carbono Aquí otro de carbono Aquí tenían Una refinería ¿Eh? Madre mía A ver, cuidado Cuidado por aquí Vamos a poner otro anclaje Para aquí Vale, ahí Vale, carbono Tenemos cristal Para aburrir Y la cuestión es que Se supone que Contra más abajo Vas Eh Recursos distintos Tienes que encontrar Pero, claro, es un poco Aviatorio Según se genere esto ¿Sabes? Entonces Date tú Cómo va La historia A ver Vale, se nos ató un poco Vale, por ahí Al fondo del todo Ahí arriba Parece como que continúa Pero no me quiero Despistar mucho Del tema, ¿eh? Venga A ver 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 Enganchate Eso es Ya pilla más oxígeno Vale No, se nos ha dejado mucho O sea que no va mala cosa Hemos venido allí Del final Aquí Ojito Que mira lo que hay aquí Entre medias A ver Oh, mira Me ha echado daño, ¿eh? Cuidadito ahí Que me ha hecho daño No me ha llegado a matar Pero me ha hecho daño Y aquí tenemos Esto sigue siendo Cuarzo Un montón de resina Madre mía, niño Cuarzo Resina Pero no tenemos Materiales nuevos Mi gozo en un pozo Habrá que ir a otra cueva De la otra punta Ojo Ojo Que ahí Eso son plantas nuevas Y parece que suelta Como veneno No sé si lo llegáis a apreciar Pero parece que suelta Como veneno Uf Vale, vamos a ir volviendo A coger oxígeno Vamos a ver Que volvemos por aquí Esto lo investigamos Vale Ole Saltamos por ahí Perfecto Vamos a cargarnos eso Menos plantas allá Menos Nos complicamos la vida Vale, lo bueno De estas cuevas Es que como Solo me dejaré En una dirección O en otra La vuelta es mucho más Práctica Vale Ojito aquí Vamos Aspirate crack Ay, ay, ay Esa es la boca Es que ni me la juego La pago por aquí Y la hemos liado Fina Filipina De hecho tengo que ir a por Ojo, ¿qué es esto? Venga, consigue algo rápido No sé qué es esto Pero bueno Dios, la cámara Venga, que nos tenemos que ir Rápido, rápido, rápido Consigue un stack Vamos a ir a lo seguro Venga, dame un stack Que me toque ahí Me voy, me voy Me voy No me la juego No me la juego Que luego pasa lo que pasa Mira, ahí tenemos para investigar De hecho por aquí vamos a ir Sí, sí, sí Oxígeno, oxígeno No, 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 no Porque no es nuestra cosa de investigar Vamos Que ya la he vuelto a liar Ya la he vuelto a liar Corre para atrás Uf, chaval Uf, uf, uf Engancha, engancha Uf, que por un momento He sufrido como un enano Uf Vale, 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 vale Uf, ya tengo más anclajes, ¿no? Uf Uf, chaval Cómo he sufrido ahí Cómo he sufrido Tengo un mabuino en celo Vale, quédate por ahí Quédate por ahí De hecho voy a Por cierto La pistola me tiene que salir ¿Qué es, no? Uf Es falerita Sí, con esto podemos hacer Los modificadores Madre mía Madre mía Madre mía Y aquí tengo para hacer Más anclajes Vale, eh Uf, no sé, es que no sé ni cuánto llevo ya Porque haré bastantes cortes seguramente O habré hecho bastantes cortes Voy a dejar La cosa tal que aquí A ver, ¿por dónde hemos venido? Hemos venido por allí atrás Pero voy a dejar aquí donde hay generador Es el aluminio Esto Esto A ver, la pistola Esto Ponga nervioso La pistola Y Y esta también No nos hace falta Tanta falta Tanta falta ahora mismo Vale, vamos a ver ¿Qué era eso? ¿Por qué era eso? No, zinc Hemos visto que era zinc Vamos a trincar un poquito de zinc Mientras vemos lo que hay aquí Vale Importante No desviarse Esto lo tiramos Esto lo trincamos Eso lo investigamos Por ahí suena planta Planta por ahí Vale, cuidado con esto Vale Y ahora ¡Dámelo todo, papi! Vamos Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Que nos tenemos que llevar todo el zinc que podamos Vamos 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 a acercarnos un poquito más Con cuidado A ver ¿Por aquí hay más zinc o no? Sí Por aquí hay más zinc Por aquí hay más zinc Dame zinc Es que esta pared me pilla más cerca Que parece que no hay tanto como yo pensaba ¿Sabes? Eh No, eso me muñeco Siempre me pasa lo mismo, macho Increíble Ole Vamos Vamos Esta piedra más dura, eh A ver Vamos a avanzar No, vamos a avanzar Nos vamos a ir Ahora por donde era ¿Por dónde he venido? No Por aquí, por aquí, por aquí No, no, por aquí no veo todavía amarillo Ay, Dios Que me he despistado A ver Por ahí no puede ser Por ahí tampoco Tiene que ser por aquí Y no me he fijado en lo amarillo Sí, sí, sí Por aquí, por aquí, por aquí Uf Vale, 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 vale Bueno, 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 bueno Visto que Me la estoy jugando mucho Creo que lo vamos a dejar por aquí Hemos visto bastantes cosas En el siguiente capitulillo Lo que haré será Me bajaré Bueno, subiré ahora A grabar Vale, voy a grabar la partida No quiero perder nada de esto Pero vamos Nada Así que Subiré Grabaré Y en el siguiente capitulo Intentaré bajar otra vez hasta aquí De nuevo Comenzaremos desde aquí Seguiremos explorando la cueva Intentaré seguir solo un camino Y intentaremos hacer balizas Y cosas nuevas Y seguiremos avanzando Poquito a poco Y con calma Adiós Chao, chao Espero que os haya gustado